Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ven y pasos tíos, ven y adoran! ¡Al rey de los cielos que han nacido ya! ¡Que han nacido ya! ¡Que han nacido ya! ¡Ven y pasos tíos, ven y adoran! ¡No soy tu mente, no sé nada! ¡No sé traí! 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 ¡Ven y para dos niños venir a adorar! ¡A qué me lo quiero, que a nadie soy ya! ¡Que a nadie soy ya! ¡Que a nadie soy ya! ¡Ven y para dos niños venir a adorar! ¡Suscríbete al canal! 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 humilde y gente buena y en Agüimes, en vecindario y en la comarca del sureste, tenemos gente buena lo digo yo y lo dicen los vecinos que hemos estado esta tarde, desde las 5 de la tarde, recoyendo el alimento y la prueba la tienen aquí, así que toca fiesta, toca alegría toca Pedro Bermúdez que va a estar con nosotros dentro de poquito tiempo toca Biseratizó, y toca otra vez el amigo Félix, y el amigo no, el amigo Félix no, Félix viene después, le dice no viene, vienes tú, seguro para estar aquí, seguro trae un saludo a la gente chiquillos y chiquillas después de ellos, vamos a tocar, yo voy a tocar vale, pero tienen que bailarla, vale a ver, levanten la mano que va a bailar conmigo que levanten la mano bien de chiquillas que bueno, que bonito bueno, lo damos aquí tiene un fuerte abrazo de corazón viene desinteresadamente viene desde Las Palmas ha estado en la Wim, me ha sorprendido vale, estuvo con la parrata de Dios y yo, sinceramente pido un fuerte abrazo porque tiene un corazón que no hay nada en el Espíritu un saludo venido del Espíritu del Número para los amigos no me avise yo termino cuando me avise si se queda hasta el final pues ¿lo van a escuchar? bueno como ustedes esto lo voy a amar como quieran un saludo a tres un saludo a tres un saludo a tres un saludo a una no sé que no hay nada en el Espíritu 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 ¡Gracias! 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 Aunque sigas viviendo a todavía estar cerca pero no voy a recordar donde habríasaked lugar si tuvieras vergüenza ¡ CDU até para 2022! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay dinero, no hay dinero, no hay que saber de qué va. Con dinero y sin dinero, como siempre lo que quiero, y te voy a abrazar a mí. Con dinero y sin dinero, como siempre lo que quiero, y te voy a abrazar a mí. Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño, y a ver dónde rezar una oración, a ver si me devuelves tu cariño. Cuídate que siempre te adoré, no dejes que me pierda mi pobreza, y a todo lo que tú haces después, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera, por favor, si tienes corazón, enséñalo y regresar. Con mi hija, 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 con mi hija. Con mi hija, 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 con mi hija. Tú sabes que yo cumplo un juramento, y es del que siempre te adoré. No dejes que me pierda mi pobreza, y a todos los que tú me cegues en el dueño, que tú me vienes llevar, me lleva la tristeza. No dejes que me muera, por favor, mi criegue corazón, enséñame y regresa. No dejes que me muera, por favor, mi criegue corazón, enséñame y regresa. No dejes que me muera, por favor, mi criegue corazón, enséñame y regresa. ¡Eh! Un estreno que voy a hacer aquí es un clásico de Jorge Nirete. Vamos a ver cómo sale, me perdonan si hay algo fallito, pero es un clásico muy bonito, y creo que me es de Mauta. ¡Aplausos! 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 Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del pueblo, así es mi querer. Yo me he quitado mi amor como su amor, me tiene la piel de la flor y del cariño el calor, yo soy me querido. Yo me he quitado mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor sincero, amor sincero, amor sincero, amor sincero, amor sincero. Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del pueblo, así es mi querer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!